Hoy conoceremos más sobre la búsqueda avanzada. Con Nexus, la persona usuaria puede encontrar documentos relacionados con una norma en específico. En el caso de la normativa nacional, cabe destacar que no se nos mostrarán textos que mencionen la norma en cualquier parte del documento, pues para ello lo conveniente sería usar la búsqueda libre. Por el contrario, obtendremos aquellas resoluciones a las que se les creó un extracto titulado y en el mismo se cita o aplica la norma o artículo digitados. Podemos realizar la búsqueda tanto por nombre como por número de norma y agregar, por ejemplo, número de artículo e incluso, en caso de ser necesario, inciso año de la norma o subnúmero de artículo. También podemos buscar aquellos documentos que aplican o citan normativa internacional. En este caso, el sistema sí nos desplegará todos aquellos documentos que mencionen esta norma en alguno de sus considerandos. Al igual que con los otros tipos de búsqueda, todos los resultados que se nos muestren podrán ser ordenados de acuerdo a los criterios preestablecidos, tanto de forma ascendente como descendente, y agregar filtros específicos que se despliegan en la parte izquierda de la pantalla.